sean bienvenidos a la casita de los buenos augurios soy tu amigo nando plaza y hoy te voy a mostrar cómo conectarte con las estrellas los planetas los maestros ascendidos pero por supuesto con el arcángel miguel infinidad de veces hemos escuchado que las velas son un instrumento dentro de la magia para poder realizar rituales ayudar a las invocaciones transmutar energías incluso para iluminar nuestro camino pero también te has preguntado por qué los colores cambian o son diferentes para cada vela claro porque cada una de ellas tiene una potencia representan un símbolo energético incluso también los druidas los celtas y todas las fiestas paganas involucraban ciertas simbologías justamente para darle influencia y darle poder a veces también se dice que para invocar a los arcángeles no necesitas como tal de un elemento mágico o de una vela ya que basta con que sólo lo pronuncies o lo nombres para que justamente éste llegue a tu vida pero sabes qué sucede en el momento en el que tú pones una vela le das ese poder lo magnificas lo haces maravilloso deja tú la energía del arcángel te conectas también con un planeta que justamente va adentrarse sobre todo en el caso de urano neptuno y júpiter como los benefactores o los que están ligados con el arcángel miguel para que tú puedas entrar a partir de la luz de este tono su color está representado por el azul es el símbolo de la transmutación justicia purificación y para retirar toda la maldad de tu camino de tu vida así como también romper los obstáculos y los impedimentos que no te dejan avanzar así que te propongo en este momento que uses esta vela que te animes si te interesa te va a ayudar mucho y se debe iniciar todos los domingos a partir de ya para que en tu vida todos los problemas que por ahora no les encuentra salida o están generando circunstancias todavía más difíciles o pérdidas en bienes materiales económicas incluso familiares este te va a ayudar y tú tan sólo lo vas a invocar necesitas activarla con todo lo que tú quieres y de esa manera tu deseo llegará a las estrellas soy tu amigo nando plaza y esta es la casita de los buenos augurios escríbeme aquí abajo el comentario la opinión suscríbete y comparte al igual difunde mi trabajo ser parte de esta cosmovisión porque recuerda que si crees en mí crees en mi magia es porque crees en ti me gusta lo de mi amigo me gusta lo de miami Gracias por ver el video.